Buenas tardes, mi nombre es Daniela Gálvez y yo Constancia Herrera. Somos estudiantes del octavo año del Colegio de Niñas Canadá de Quillota, quinta región, y estamos muy contentas de poder haber llegado a estas instancias de participación. Nuestra investigación se titula Visión de la estudiante del séptimo a cuarto medio del Colegio de Niñas Canadá sobre las ciencias. Docenta asesora, profesora Karina Zapata. Asesor científico, Luis Manso. Nuestra pregunta de investigación es ¿Cuál es la visión que tienen las estudiantes del séptimo a cuarto medio sobre las ciencias? Nos planteamos esta pregunta porque pertenecemos a un colegio de niñas y hoy en día es una temática de estudio que cobra mucha relevancia frente a los cambios sociales que se han generado y que buscan igualdad de género en varios aspectos de la sociedad, ya que por mucho tiempo el estudio y el desarrollo de las ciencias ha sido un campo casi exclusivo de los hombres. Si bien es cierto que cada vez hay más mujeres estudiando carreras científicas, sigue siendo un campo de mayor participación masculina. Creemos que esta investigación tiene mucha proyección ya que puede ser replicada en otros colegios e instituciones que dirigen la educación en nuestro país, debido a que no existen muchos estudios al respecto que señalen cuáles son las causas que provocan el desinterés por las ciencias en las estudiantes, teniendo un impacto en el sistema educativo. Primero, nuestra hipótesis es que los estudiantes de estos niveles de estudio presentan bajo interés y motivación por el área científica. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra investigación? Determinar cuál es el interés y la motivación de las estudiantes de estos niveles por las ciencias e identificar cuáles son los factores internos y externos que influyen en el interés y motivación de las estudiantes. Con factores internos, propios del colegio, nos referimos a las formas de enseñar y aprender las ciencias en el colegio y con factores externos nos referimos a los factores socioculturales como por ejemplo que la mujer debe dedicarse a los deberes de la casa y el cuidado de los hijos. ¿Cuál fue nuestra metodología? Se aplicó una encuesta la cual fue entregada de forma física a cada una de nuestras compañeras. La encuesta fue elaborada con preguntas cerradas casi en su totalidad. Las preguntas fueron agrupadas en cuatro categorías. Interés por actividades de ciencias, aprendizaje de la ciencia en el colegio, mujeres y ciencias, cómo ven los estudiantes a los científicos. La encuesta fue aplicada a 15 estudiantes por nivel del séptimo o cuarto medio y fue entregada a la sala con un total de 90 encuestas. Resultados. El análisis de la respuesta se realizó por las categorías antes mencionadas. Interés por actividades de ciencias. Se obtuvo un porcentaje similar entre aquellas que les gusta ver películas o documentales de índole científico versus a aquellas que no les interesa ninguna de las actividades que se enuncian en las alternativas. El aprendizaje de las ciencias en el colegio. El 100% de las estudiantes encuestadas señalan que es importante aprender ciencias en el colegio. Sin embargo, señalan que las clases que reciben son de tipo regular y no mencionan las ciencias como su asignatura favorita. Mujeres y ciencias. Más de la mitad de las estudiantes encuestadas señalan no conocer mujeres que se dediquen al estudio de las ciencias. Opinan que las ciencias pueden ser desarrolladas tanto por mujeres como por hombres y consideran en su mayoría que es un campo de conocimiento atractivo para las mujeres de su generación. Sin embargo, solo un 44% responde que les gustaría seguir una carrera científica. ¿Cómo ven las estudiantes a los científicos? Las estudiantes asocian el trabajo científico con dos conceptos principalmente, que son investigar y experimentar. Un porcentaje muy parecido existe entre las estudiantes que visualiza a los científicos como personas de un nivel intelectual superior versus a las que las consideran personas comunes con un entrenamiento especial. El cruce de las estudiantes desencuentadas reconoce y valora el trabajo y el aporte que hacen los científicos en la sociedad. A partir del análisis de las encuestas, podemos concluir que las estudiantes del séptimo o cuarto medio de nuestro colegio presentan bajo interés por la ciencia, lo cual no hace aceptar nuestra hipótesis. Este bajo interés lo atribuimos principalmente a los factores internos, es decir, a los que son propios del colegio. Consideran que las clases que reciben son de un nivel intermedio y no las encuentran interesantes. Por ende, no las reconocen como una asignatura favorita, quizás por la falta de actividad de tipo experimental. Por lo explicado anteriormente, tampoco se inclinan por seguir una carrera de índole científica. Sin embargo, las estudiantes consideran que es importante aprender ciencia en el colegio y valoran el aporte que realicen los científicos de la sociedad y manifiestan que las mujeres tienen las mismas capacidades que los jóvenes. En síntesis, creemos que este proyecto de investigación dará las pistas de quienes enseñan ciencia y dirigen los colegios para que piensen en un cambio de estrategia metodológica, dándole enfoque diferente a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias con la finalidad de que nuestras compañeras se acerquen a esta área del conocimiento muy relevante para el desarrollo de un país. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que nuestra investigación les haya gustado y quedamos atentas a sus preguntas.